muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenidos al review y la comparativa de dido y dido muse bueno porque hacemos esto porque ya sabéis que en el anterior parche salió dido como pool permanente es decir ya nos podemos ir al banner de light construction y que nos salga doña dido de hecho en el directo ya hemos visto en los últimos bueno los últimos días que me han salido un par de dios de todas formas yo ya la tenía subida al nivel 115 y tal porque me tocó en su evento pero ya digo vamos a hacer una comparativa y aprovecho para decir una cosita que en el anterior review ya sabéis que en el anterior review de tanto jinsui como chaojo comparándolas con ninhai y pinhai pues a mí me hace mucha ilusión y agradezco muchísimo que me hagáis este tipo de comentarios de aquí te mando un saludo nilus veracas porque realmente yo los vídeos los hago muy resumidos vale los hago muy resumidos en el tema del review yo me vengo aquí a la wiki empiezo a contar el tema de los stats y tal pues para que sea un poquito más fácil o intuitivo de comprender vale pero ni mucho menos os voy a poner yo tablas o cálculos que es lo que yo suelo hacer en un excel con todas las fórmulas que tiene el juego vale porque creo que no es entretenido para nadie pero me hace mucha ilusión que alguien venga y realmente rebata mi argumento y tal y que le interese el tema de la fórmula no porque a mí se me hace muy divertido el mundo de los cálculos y todo eso y oye me gustó muchísimo el comentario vale de hecho hoy os voy a enseñar al ser simplemente dos barquitos cómo hago yo esos cálculos pero bueno yo normalmente lo hago en efe lo hago en papel pero me molesté hacerle esta plantilla en photoshop para contestar esa respuesta porque ya digo me gusta mucho y me alegra que me es este tipo de comentario alguno porque hoy en el vídeo debido y debido muse vamos a ver cuál de las dos es mejor a fin de cuentas y voy a enseñar un poquito de esos cálculos vale me voy a dar el pequeño lujo porque si fuese un vídeo donde tengo que hacer un review de 6 8 o 5 barcos o los que fuese pues si tengo que enseñar la fórmula y los cálculos y todo directamente el review duraría una hora en vez de 10 15 o 20 minutos vale bueno decir que para los cálculos del tema de todo lo que vamos a ver tanto paradido como paradido muse estoy tomando el triple de 152 a más 13 repito a más 13 para que también veáis el tipo de munición que no lo estoy llevando con munición ap sino munición h plus pero bueno más o menos para que os hagáis una idea y hagamos una comparativa sobre este cálculo vale sobre este armamento y también para el tema de la más secundaria estoy tomando como ejemplo para esta comparativa a la hora de tomar los datos pues estoy utilizando el cuádruple y el quíntuple 533 milímetros vale indistintamente uno u otro más o menos te va a dar el mismo daño así que no os preocupéis por esto porque esto va orientado directamente a heavy armor vale bueno dicho esto vamos a ver a dido y vamos también a ver a dido muse las dos con sus habilidades sus stats que son prácticamente iguales excepto en el firepower la vida y el anterior que como veis anterior tiene más y vida también la dido muse con respecto a la dido normal que la cual tiene un poquito más de firepower menos anterior pero tiene un poquito más de hp aunque todo esto lo vamos a cubrir un poquito con el tema de las habilidades porque también va a ser importante el tema del hit en el caso de dido con su buffo y bueno comparándolas un poquito tienen eficiencias muy similares como estáis viendo que esto es lo que yo suelo hacer en los reviews pero no enseño los números ni los cálculos tienen un arma mail a 2 arma que puede ser de destroyer o cl obviamente de cl por el tema de los calibres y luego tienen firepower como digo muy similar el problema aquí es que dido para que pegue un poquito más que dido muse necesita llevar a cuatro barcos de royal navi gracias al stack que le da su segunda habilidad que como dice le incrementa firepower antiaéreo y reload en un 6% es decir un 24 porque son cuatro stacks por cada barco de royal navi que vaya en la misma flota que ella además va a buffar a toda la video class incluyéndose en estos 15% en estos stats firepower torpedo y antiaéreo y también se va a buffar su antiaéreo y su evasión durante los 30 segundos después del comienzo de la batalla vale así que esto está también muy bien otro 15% que se lleva de antiaéreo y de evasión y tiene un barrage que pasa con dido muse bueno pues que ella a pesar de tener también un arma main y tener todo lo mismo ella va a tener doble barrage vale uno en la primera habilidad y otro en la segunda entonces mucha gente pensaba que ella iba a pegar más que la dido normal simple y llanamente por tener como digo doble barrage bueno pues ella va a tener como digo un barrage cuando va sola que va a ser el que estáis viendo en pantalla que son esas flechitas esas notas musicales que es muy disperso por eso aquí hay que hacer como un corrector luego de daño pero bueno yo voy a hacer los números y ese corrector para que hagáis una idea de cómo pega y tal y luego cuando va acompañada de alguien ese barrage se ve mejorado vale dispara esas partículas rojas esas notas rojas que vemos aquí y luego mete también otras que son rositas vale o moraditas así que como digo eso sería los dos barrage en este caso si la llevamos acompañada o no así que sería uno por aquí arriba y luego otro por aquí abajo que sería el que estáis viendo justamente aquí vale este barra sería el centradito la plantilla que más pega y tal vale porque digo esto porque dido tiene un tercer barrage que sería idéntico prácticamente no tiene la misma plantilla de lo que sería de colorines y tal de las notas musicales pero es centradito como veis vale sería el barrage que se dispara cada diez veces que dispara ella el arma main no como digo son dos barrage muy parecidos en el tema de la plantilla como estáis viendo lo único que cambia es el tema de los colorines pero directamente es exactamente el vivo barrage que es lo que cambia bueno pues lo que cambia es el daño como estáis viendo aquí el de dido muse va a pegar un poquito más sobre todo armadura mediana vale como estáis viendo aquí y también armadura pesada se nota bastante el daño de armadura mediana armadura pesada se nota bastante entonces bueno yo una vez ya he hecho todo esto me meto en el excel en el propio excel me meto a hacer mis calculitos y luego ya pues lo resumo un poquito nunca he hecho nada de esto vale pero lo resumo aquí un poquito para que le echéis un vistacillo tendríamos el daño que hace dido y dido muse en total vale que significa en total bueno pues en total significa que vamos a tener daño de arma primaria arma secundaria y daño de todos los barrage vale este sería la tabla de dido vale aquí la tenemos tabla de dido y luego tendríamos aquí lo que sería la tabla de esa dido muse la cual como tiene doble barrage pues si lo comparáis pega bastante más vale así que si llevan razón pero que lo que pasa que en el arma primaria como estáis viendo pues pega bastante menos entonces bueno en resumen como estáis viendo dido pega un poquito más y dido muse pega un poquito menos cuál es el problema que dido muse pega todavía menos que aquí un poquito menos yo le voy a hacer un corrector de un 20% vamos a bajar todos los niveles de un 20% del daño del barrage porque como digo la plantilla del barrage esa se dispersaba mucho vale el primer barrage el segundo muy centradito y no pasa nada pero si le quitásemos el segundo barrage pegaría prácticamente la mitad de aquí y habría que bajarle como digo pues aproximadamente unos 1000 2000 de daño en todas las partes vale sobre todo en la parte de la media un arma como digo una simple comparativa para que veáis que con dido muse no hace falta llevarla con ningún barco dido muse no hace falta llevarla con ningún barco y ya casi casi que outscalea no llega a ser tan buena como dido pero dido necesita llevar cuatro barcos de royal navi vale dido necesita llevar cuatro barcos de royal navi en la flota para llegar a su máximo potencial vale repito estos datos están tomados con niveles de estrés máximo lo que quiere decir que no te va a pegar esto en una batalla de 60 segundos vale esto sería contra enemigos muy jodidos vale enemigos de muchísima evasión muchísimo hit que te van incluso matar antes de que termine la batalla de 60 segundos quiero decir que esto es un poco sin tener buffo reducciones de daño ni curas es simplemente pues datos como digo en papel vale entonces dido es muy muy buena pero dido muse es igual o casi que mejor de buena en el tema del anterior lo veremos ahora el por qué se lleva dido muse y no a dido porque ella no necesita llevar a royal navi puedes hacerte un montón de composiciones tampoco tiene buffos que ya necesite llevar otro barco de la saga muse o de esa categoría muse vale no necesita llevar ninguna idol con ella porque como digo se va a buffar el anterior una barbaridad cada vez que ella derribe a dos enemigos se va a buffar el anterior 10% hasta un máximo de tres veces y aparte arriba también gana otro porcentaje de antiaéreo como estáis viendo aquí y también de curasi vale bueno si nos vamos a la comparativa del antiaéreo como estáis viendo cada vez que las dos disparan el antiaéreo cada vez que las dos disparan el antiaéreo que el antiaéreo tomado de ejemplo en este caso sería el twin 113 vale están los cálculos están hechos con este twin simplemente para que veáis el daño bueno pues dido sale peor parada que la dido muse y ya digo dido necesita llevar a otros barcos para coger ciertos buffos mientras que ido muse no vale entonces como digo cada vez que ya disparen un antiaéreo que lo disparan cada uno con 36 segundos cada uno con 30 más o menos cada ronda uno con 10 y algo con el reload pues directamente este sería el daño de burst cada vez que vengan aviones yo normalmente estos cálculos lo suelo hacer en paquetes de 100 que significa que yo simplemente en vez de meter 1300 o 1400 yo digo 13 o 14 porque porque con eso ya sé que puedo reventar a 13 o 14 aviones que tengan 100 hp luego habría un tema de evasión de avión un tema de cosas pero bueno más básicamente terminando un poco rápido sería eso no yo digo 13 14 y hace los aviones que puede reventar cada una de ellas con x hp si el avión tiene 200 de hp pues simplemente el paquete de 14 o de que o de 13 lo divido entre dos vale reviento 7 aviones o reviento 6 aviones y medio algo así vale entonces bueno esto sería un poco la comparativa entre dido y dido muse si tenéis a dido muse recomiendo que la llevéis si tenéis a dido y vais a hacer una flota de royal navi recomiendo que llevéis a dido por encima de esa flota con esa dido muse pero si vais por el tema del anterior poner a dido muse y os ahorráis un montón de problemas vale lo dicho me hace muchísima ilusión que me pongáis este tipo de comentarios me hace mucha ilusión que a alguien le interese como yo trabajo el tema de los reviews mucho 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 trabajo muchísimas horas de preparar todo este tipo de cálculo muchísimas situaciones de estrés a las que yo someto a estos barcos a la hora de ver si son buenos en cierto contenido o no así que también me puedo equivocar como todo el mundo y lo dicho espero que este tipo de reviews os molen yo como digo vengo aquí lo hago muy condensado nunca suelo enseñar ningún tipo de cálculo ni de tablas porque creo que es aburrido pero bueno a lo mejor os interesa no lo sé como siempre yo soy space hace un placer y nos vemos en el siguiente vídeo chao